142 riñas y 32 comparendos es el balance judicial de este fin de semana de 24 de diciembre en el departamento del Quindío, en el que las autoridades entregan los pormenores de lo ocurrido durante esta Navidad. Estamos priorizando cinco ejes operativos, la protección a los niños, niñas y adolescentes, la seguridad vial, la seguridad urbana, policía judicial y control de licor adulterado. Por esta razón se han logrado la incautación durante este mes de diciembre de 100 kilos de pólvora en diferentes modalidades para el uso de ella, como son luces de bengala, culebras, pito, chispitas mariposas, volcanes. Estamos evitando que los niños se quemen igualmente a las personas al usar esta pólvora. Lamentablemente las personas quemadas con pólvora no se hicieron esperar. En el municipio de La Tebaida un hombre perdió uno de sus dedos al manipular una papeleta. Con este adulto ya son siete las personas víctimas de la pólvora en lo ocurrido de diciembre del 2023. Y continuamos hoy 25 de diciembre con estos planes en todos los barrios, también en el sector comercio, acompañando a la ciudadanía y atentos a cualquier requerimiento por parte de ustedes. Lamentablemente los hechos de sangre no se hicieron esperar. En el municipio de Quimbaya un menor de 17 años de edad perdió la vida tras llegar lesionado con arma de fuego a un centro asistencial. Lamentamos el hecho de afectación de vida de un adolescente del municipio de Quimbaya. Esta persona recibe lesiones por arma de fuego y posterior trasladado a la ciudad armenia donde fallece por las lesiones. Seguimos recibiendo información oportuna para ayudar a contrarrestar todos estos fenómenos de vida que se nos presentan. ¡Gracias!